Sobre las autodefensas o los grupos vecinales que están organizándose en la Concepción, en el municipio de Gilotepec, aquí tengo la fotografía para acreditarlo, están armados, o sea, machetes y palos, obviamente, entonces, para comentar esas cosas. Respondo primero la segunda y después voy a la primera. Ya la propia presidenta municipal salió a desmentirlo. Yo no sé qué ánimo decir que hay autodefensas en Veracruz, Gilotepec está a 10 minutos de Jalapa 15. No hay ninguna autodefensa, no hay absolutamente nada. Hay algunos casos en los que vecinos se ponen de acuerdo para informar, para dar la voz de alerta en caso de que exista algún hecho delictivo o algún riesgo de hechos delictivos, pero no hay ninguna autodefensa ni en Gilotepec ni en ninguna parte del Estado. Eso no corresponde a la realidad.